Adivina, ¿quién es Tendencia? Tu video. ¿Qué hice para ti? ¿No te usó? Pues es que no entiendo para qué tienes que hacer que todo el mundo me tenga lástima, pues. Mi amor, lo hice para animarte. Mamá, muchas gracias, mira cómo estoy, estoy feliz saltando en una pata. Sobre todo por verte con esa pendeja en ese video cantando. Ah, es que el problema es de celos. Irma, yo también tendría que reclamarte porque cada que volteo a mirar, vos estás con ese tipo. Mire, ese man es un amigo, un compañero de trabajo. Sandy también es mi amiga. Ay, sí, también es mi amiga, amigo, el ratón del queso. Porque yo sé perfectamente que esa grilla se muere por vos. Y yo no sé si es que vos no sabes o es que te haces el bobo. Mi amor, yo no quiero pelear. Yo quiero que estemos bien. Pero pues no sé qué más hacer. Vos estás llena de rabia. Y al parecer esa rabia es contra mí. Tenés toda la razón. Toda la razón. Tengo mucha rabia con vos, Eri. Conocer a tu familia fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida. ¿Vos por qué me estás diciendo eso, Irma? Porque si mi papá no hubiera estado con tu mamá y si yo no hubiera estado con vos, mi papá estaría vivo, Eri. Y, mamá, ¿cómo podés ser tan injusta? ¿Cómo podés culpar a mi abuela y a mí por cosas que ha hecho Manín? No seas injusta. Es que yo no los culpo a ustedes, Eri. Yo me culpo a mí. La culpa es mía por meterme con tu familia y tu familia acabó con la mía. Y como vos decís, yo no puedo ser injusta. Yo no puedo seguir siendo injusta con vos porque es que... Porque es que cada que yo te veo a vos a mí me da rabia. Y por eso no podemos seguir juntos. Perdóname, pero no puedo. Irma, espera. Ey. Yo te amo. Tú me quieres, yo sé que sí. Eso no es suficiente. Es que no siempre el amor es suficiente, Eri. Yo tomé la decisión y me voy a ir a la casa de mi papá. No. 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 No.